¡Hola Pablamanianos! ¡Hola Pablamanianos! Bienvenidos a mi canal Pablamania En el vídeo os traigo Slime a escondidas Lo vamos a hacer en el baño de esta pizzería y el vídeo es de una colaboración con varios canales con estas dos chicas de aquí que son tan bonitas que es El Mundo de Indy y Laida de Sokeo y Laida Así que bueno estamos esperando a que venga nuestra family pero no quiero hablar tan alto ¿Vale? ¿Por qué? Estima este sitio bastante grande No, no lo estaba mirando Y ahora estamos esperando a ver si nos dan otro de estos ¿Por qué? ¿Solo hay dos? ¡Claro! Y si no esta se queda y como que no Así que bueno ahora nos vemos ¡Ala! Aquí no va a parar de entrar gente ¡Ala! Me siento claro ¡Muy! ¡Qué miedo me da! Vamos a intentar no liarla porque en el canal El Mundo de Indy la lío Hacemos slime en público ¡Sí! Este lo podemos hacer con transparente porque como es pequeño ¡Vale! 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 Espero que no la liemos ¡Esto es muy poco! ¡Así! ¡Muy bien! Pon un poquito más ¡Ahí! A ver voy a dejar un poco ahí ¡Muy bien! 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 Ya para que esto después sea grande Sí Con este modelo quedara Indy Sí, sí, sí Pero todavía quedara Sí, sí Más a ver Sí, como yo Yo con esto que no me quiero volver Bueno también ¿Qué queda? Queda mucho Ah sí, pues pasa porque me echó un poco Tú Bueno Yo lo hago con esto Vaya Eh... Yo voy a remover con las manos Yo con... Ahora yo lo quiero hacer azul Yo con la mano Porque yo no Bueno, no sé Yo dorado por sí No 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 Yo lo voy a hacer... Con plateado No sé Tic Tac Tic 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 Es que nos van a pillar! Chicas ¡Ay! ¡Ay! Yo quería el baño de los chicos Venga, dale prisa Cuidado Corre Venga, venga Eleni, voy a poner este Venga, pásame No sé, yo no sé cuál Yo creo Toma ¿Con qué vamos a revolver por tu madre mía? Por la verdad La estrellita Yo lo voy a hacer todo seguido Y después ya lo hice Vale, ¿con qué lo revolvemos? Uy, le quedo del antillo No quedan muchos, chicas Sí queda Esto es que para revolver Es demasiado grande, ¿no? Ya Yo por lo menos lo estoy haciendo Vale Vale Esto es Y yo estaba Estás unido Pues por ahora no ha venido nadie Porque antes acaba de salir Sí, cuando estábamos entrando Estamos siguiendo Pero venga, dale prisa No nos vamos a arriesgar, ¿no? Que vamos a frenar Y nos van a echar sin frenar No, a ver sin frenar No podemos ir más, ¿no? Bueno, por favor Es que no nos hemos traído nada Para hacer los slimes Así que estamos Cogiendo Sara, Mindy, parece que me has hechao No, algo No sé Sí Pero no hay caso Ha quedado Super y bestia El mío Chulo Casi como transparente Pero era Me ha quedado un color Esmeralda A la Laida, qué chulo A mí me ha quedado un color esmeralda Leto superado Y bueno, pobre muñecos Si os ha gustado este video No olvidéis De darle al like Suscribiros al canal Compartir con todo el mundo Y si queréis decirme algo Comentar Adiós Chacitos Menos mal que no nos han pillado Porque yo creía que nos iban a pillar Porque aquí como la gente come pizza Pues le da ganas de hacerte un pipín ¿Sabes? Pero... Anda, venga A comer Para ser modelo Le sobró el piquete Si fuere triple Le lloveran los billetes Antes que la noche se me atrepe Quiero verle contigo Pa ver si tú le metes Plampe Plampe Las vacas de YouTube Música 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 Música